Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema del ahorro de agua en la vivienda. Por ejemplo, tenemos un grifo que tiene un caudal bastante elevado, por lo tanto, a poco que le damos al mismo, se nos va la mano, estamos tirando una cantidad de agua bastante importante, agua que en el fondo estamos pagando y que repercute en la factura mensual que tenemos de la misma. Por lo tanto, ¿cómo podemos evitar que tiremos el agua? Una solución sería colocando una llave de escuadra, una llave de paso limitadora del caudal de salida del grifo. Este, por ejemplo, no la tiene colocada, lleva los latiguillos directamente a la toma de la pared, pero en cambio, por ejemplo, la cisterna del váter, del inodoro, sí que tiene instaladas llaves de escuadra, llaves de corte, con las que podemos limitar el caudal de agua. Pues nada, vamos a ver en un grifo que no tenemos instaladas llaves de escuadra, llaves de paso, ¿cómo lo podríamos realizar? Ya que la cuestión también no es comprar una llave de escuadra solamente para limitar este caudal de agua, que a su vez nos va a costar un dinero y que vamos a tardar en amortizar. Pues bueno, vamos a ver cómo lo haríamos de una forma sencilla y económica, o mejor dicho, gratuita, y nos puede salir del paso. Para realizarlo de una forma sencilla podemos colocar un trozo de plástico perforado, con una pequeña perforación en el centro, antes del aireador que lleva el grifo. Este sistema solamente vale para grifos que lleven aireador. El mismo lleva la goma, lleva el aireador debajo, entonces lo que haremos será intercalar la pieza de plástico, que luego os explicaré cómo se puede realizar de forma sencilla, la intercalaremos entre la goma y el aireador, limitando enormemente el paso de agua de salida, por lo tanto ahorrando agua. Colocamos la goma, vamos a ver cómo funcionaría. Colocamos el plástico, ponemos el aireador, según cómo quede el plástico encajado, os va a dar mayor o menor dificultad para colocar el aireador. En tercer lugar, y sencillamente pues hay que jugar un poquito con el plástico, encontrarle una posición que quede encajado para seguidamente poder colocar el aireador. No ha quedado encajado, existiremos un poquito más hasta encontrar la buena posición que nos permita froscar el aireador sin problemas. El aireador tiene que dar varias vueltas, ya que si no las da, nos dará problemas con la goma. O sea, nos dará problemas de pérdida de agua por los laterales. Vamos a cambiar de posición al plástico. Y ahora sí. Ahora sí podemos froscar el aireador. En algunas ocasiones funciona bien la primera y en otras pues hay que insistir un poquito. Ya lo tenemos colocado y podemos hacer la prueba. Como veis, el caudal de agua es el 50% o menos del que teníamos antes. Por ejemplo, a la hora de lavarnos los dientes, ya coimos un poco el grifo, antes estábamos tirando muchísima más agua que la que podemos estar tirando ahora, ya que el caudal está mucho más limitado. Este segundo choco, que queda por un lateral, sencillamente es ir realizando pruebas, mover el aireador en una posición, perdón, el plástico que hemos colocado en una posición o en otra, hasta conseguir que el chorro de agua quede homogéneo. Ya digo, es sencillamente realizar pruebas. Vamos a sacar el mismo y vemos cómo daríamos, con material reciclado. Aquí lo tenemos. Inicialmente, lo que vamos a hacer o utilizar para realizar el reductor de caudal es una botella de PET, una botella de refresco, de las que bebemos y luego tiramos la botella. Pues nada, recortaremos un trozo de plástico de la base. Esta es ya la que había utilizado para realizar el paimero. Marcaremos el contorno de nuestra goma. Debemos marcar el contorno y darle unos milímetros más para posteriormente realizar el corte. Este solamente es de muestra. Recortaríamos, ya que tengo una a la medida, pues voy a utilizar la misma y así evitamos alargar el vídeo. Pero ya digo, usamos la misma goma que lleva el aireador del grifo dándole unos milímetros más. Recortamos este y ya solamente hay que hacer un pequeño detalle. Tenemos recortado nuestro nuevo limitador y que hacemos para darle la forma cóncava que tiene el aireador del grifo. Para ello, lo único que hacemos es doblarlo a la mitad. Le hacemos una primera doblez. Lo colocamos. Le hacemos una segunda doblez. Cuantas más le hagáis, casi mejor. Hacemos una tercera, por ejemplo. Y con esto le estamos dando relativamente la forma cóncava. Y ahora, en una de las dobleces que hemos dado, la volvemos a realizar y realizamos el pequeño corte para la salida del agua. Posiblemente el primero no salga bien. Tenéis que hacer alguna prueba más hasta conseguir que os funcione. Pero bueno, solamente es realizar unas cuantas pruebas y ya veis que el material que va a utilizar pues la verdad es que es bastante barato. Mejor dicho, es gratis. Pues nada, ahí ya tenemos una primera prueba. Nos podría servir. Ya digo, si no nos sale la primera pues probamos una segunda vez y listos. Colocaremos la goma. Colocamos el segundo aireador que hemos realizado. Ahí estaría la goma colocada. Metemos el aireador, el reductor, mejor dicho. Colocamos el aireador. Lo apretamos para que no tenga pérdidas de agua por los laterales y lo podemos probar. Como veis tenemos el caudal limitado al 50% de lo que teníamos inicialmente. Una forma sencilla y barata de limitar el caudal de nuestro bifo y no tener que gastar dinero comprando una llave de escuadra que nos limite dicho caudal. Pues nada, espero que os haya gustado el sistema, el vídeo. Un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos jueves para tú mismo.